Imágenes que captan los últimos momentos de vida de Ahmaud Arbery. El vídeo continúa y se escucha un tercer disparo. Ahmaud Arbery se tambalea y cae. A pesar de que se dispuso de imágenes desde el principio, las autoridades de Georgia tardaron 74 días en presentar cargos contra los dos hombres que persiguieron a Ahmaud Arbery y luego le dispararon a quemarropa. Los acusados por asesinato son Gregory McMichael, un ex investigador de la oficina del fiscal del condado, y su hijo Travis. Afirman que confundieron a Ahmaud Arbery con un ladrón. Los cargos por asesinato fueron anunciados el día en que Ahmaud Arbery hubiese cumplido 26 años. Su madre dice que su hijo, un exfutbolista, estaba haciendo ejercicio. Ahmaud Arbery salió a correr. Estoy convencida desde el primer día. Lo venía haciendo desde hace años. Yo corro con Ahmaud Arbery. Yo corro con Ahmaud Arbery. Eso correa los manifestantes que marcharon por el lugar de los hechos. El video del suceso se filtró por Internet esta semana, provocando protestas en todo Estados Unidos. Las autoridades iniciaron una nueva investigación y los políticos se han visto bajo la presión de posicionarse. Vi el video de los últimos momentos de la vida del señor Arbery a principios de esta semana. Es algo horroroso. Los georgianos merecen respuestas. Mi corazón está con los padres y con los seres queridos del joven. Es muy triste. El rival demócrata del presidente Joe Biden fue más allá, calificándolo de asesinato a sangre fría. Luego de esperar mucho tiempo a que se presentasen cargos, la familia de Ahmaud Arbery ahora deberá aguardar más aún para ver si alguien es condenado. ¡Gracias!